de la Nación. Hace pocas horas, la Fiscalía General de la Nación obtuvo la orden de captura contra los cabecillas del Clan del Golfo por generar el contacto e instrumentalización de menores de edad en el norte del departamento de Antioquia. De acuerdo con el ente judicial, los señalados hacen parte del denominado Estado Mayor de esta organización criminal que delinge en los municipios de Briseño, Valdivia, Yarumal y Santa Rosa de Osos. A la fecha se han identificado al menos 20 víctimas menores de edad. Material de prueba da cuenta que entre el año 2021 y 2023, la organización criminal ha contactado a niños, niñas y adolescentes que se sometieron a procesos de resocialización y reincensión a la vida civil y los ha inducido para que se vinculen a la subestructura Julio César Vargas. Desde la gobernación de Antioquia se vienen adelantando acciones para la protección de la niñez, prevención de reclutamiento, uso y utilización y apoyo de la judicialización de actores ilegales que vulneran los derechos de esta comunidad. Hoy reconocemos la labor que realiza la Fiscalía General de la Nación y la orden de captura que emite un juez de la República contra cuatro miembros del Clan del Golfo, alias Chiquito Malo, Ciopas, Gonzalito, Gavino, quienes venían precisamente instrumentalizando, afectando los derechos de la niñez aquí en el departamento de Antioquia. Las evidencias obtenidas por la Fiscalía indican que la instrumentalización de menores por parte del grupo armado ilegal correspondería a una decisión jerárquica, planeada y ejecutada según los lineamientos definidos por los presuntos máximos cabecillas del Clan del Golfo. ¡Gracias!